Felicito al señor Mario, pero sí quisiera que resolvieran el problema de sonido con él. Está muy bien, ¿no? El problema es que no hablo fuerte, ese es el problema. Necesito practicar voz estentoria para poder que se me oiga bien. No, es que te mueves y te pones la mano ahorita, por ejemplo, y ya se deja de oír porque tapas el micrófono con tu mano. Ah, bueno, sí. Ándale ya. Yo también necesito aumentarle. No, tú te escuchas bien. Dijo aumentarle, no dijo que se escuchaba bien. Ah, pensé que hablaba de la voz. También. Cruel. También me gustaría que participara más la maestra Dora. Ay, pues que creen, no me dejan. No, no estoy por la mano. Soy la víctima de todos ellos. Y cuando me toca hablar, tartamudeo, imagínense. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Me muteo yo solita, me saboteo. Yo también quisiera, pero es que son tan brillantes. Oye, ya. Así, así. Ya cuando, de repente que voltea Manelic y estoy haciendo señales de uno por acá. Dora, ¿eh? ¿Mandé? Ah, ya se me olvidó. Yo también voy a participar más, se lo prometo. Aunque interrumpa a mis compañeros que soy enemiga de él. Sí, sí. Sí. Yo vengo de una escuela muy rígida en donde se levantaba la mano. Y toca interrumpir a mis compañeros porque se pierde la idea. No se puede tener la secuencia lógica coherente y congruente si interrumpe uno. Bueno, pero le prometo que voy a hacer lo posible porque Manelic me vea, voy a hacerle de discoteco, a ver cómo le hago para llamar su atención y que pueda participar un poco más. Gracias, sí. Eso tiene Dora. Respeta el discurso radiofónico. Es muy importante para nosotros porque si las voces, hay quien habla entre dientes o quien opina la colita de lo que está diciendo el otro y se pierde. El que está oyendo ya no capta la idea. Si se habla uno y después el otro, entonces sí puede uno conseguir capturar el mensaje. Y aún así se nos va. Pero a ver, aquí tengo una pregunta directa para Dora. Ayer salió la familia de esta muchacha, Polly. Está muy grave. Dicen que 20% de posibilidad de vida. Y pidió ayuda. Dijo que vengan, doctores, a darnos una segunda opinión, a verla, a ver si pueden hacer algo. ¿No se están buscando falsas esperanzas? Sí, totalmente. Esa es una conducta muy errática. Han recibido lo mejor que puede ofrecer el hospital. La entrevista con los dos enfermeros, los paramédicos que llegaron en un primer contacto con las víctimas, era que estaban prácticamente destrozadas sus cuerpos, sus rostros, aunque una de ellas tenía todavía conciencia y pudo hablar. Déjenme, yo me voy a mi casa. En fin, ante esta situación, yo creo que la familia, al conocer que hubo cierta reacción de autonomía después del atentado, piensan que el margen de probabilidades de sobrevivencia es mayor. Solicitar la intervención de médicos ajenos a la institución pone en doble riesgo a los pacientes. ¿Por qué? Porque en ese momento la institución no va a querer hacerse responsable ante la propuesta de un nuevo tratamiento. No es abriendo el número de especialistas como pueden lograr la sobrevivencia. Es cuestión de tiempo. Se les está haciendo lo mejor que se puede hacer. Cualquier otro médico que venga va a decir exactamente lo mismo y ninguno va a querer asumir esa responsiva médica porque eso conllevaría a sacarlas del hospital y prácticamente es imposible. El porcentaje, el margen de probabilidades de sobrevivencia es mínimo. Entiendo la desesperación y por más que trato ella de justificar, no tenemos nada contra el hospital, al contrario, estamos muy agradecidos, pero queremos más opiniones. Que se sumen, nadie se va a sumar. Hay un delito muy grave detrás de esto y cualquier error o pequeña falla en el manejo del paciente los van a hacer responsables. Y ninguna institución acepta que lleguen médicos de afuera. Hay que confiar en los médicos que hicieron ese primer contacto con las víctimas. Cuando uno está en esa situación, no debería uno estar preparado para lo peor y admitir la realidad en la que estamos y es parte de evolucionar más rápido en ese proceso. Sí, aceptar, saber que hay no un 50 y un 50, hay un 80 y un 20. Y aceptar lo que resulta muy difícil, lo que es inadmisible por la edad de estas jóvenes, lo absurdo que fue toda la situación. Pero si no hay aceptación, la negación las va a llevar a ser desasertivas y tal vez perjudicar más a sus familiares que beneficiarles. Es que me preguntaba eso si no estaban alargando su sufrimiento. Poli, la hermana de Poli, está pidiendo ayuda. Pidió ayuda. Parece que sí van a ir unos médicos. El celo profesional entre los médicos es muy difícil. La pura licencia no los dejan ejercer en un lugar. En el que no tengan la ética, bien dices. Pero es que daños en el cráneo, pulmones y otros órganos vitales. Los pulmones de Poli colapsaron y por momentos dejaron de funcionar. No se le puede atender de ninguna manera porque está tan delicado su cuerpo que si la intervienen, le pueden traer un paro. Cardiorespiratorio, la fragilidad de sus pulmones, puede no darle la resistencia para estar bajo una anestesia prolongada, intubación, muchas cosas. No es nada más el tener otra opinión de un neumólogo brillante o de un cardiólogo excepcional. No, es un conjunto de especialistas los que tienen que empezar a tomar decisiones para una intervención. El tiempo que va a tardar, el tiempo de coagulación, de reacción a la anestesia y su respiración. No, hombre. No, no, no. ¿Esto cambiará de alguna manera la sentencia del muchacho mañana, la situación? ¿No? Pues no creo, no creo, salvo que falleciera alguna ya no sería intento de homicidio, ya sería un homicidio como tal. Pero no es sentencia todavía, apenas se va a empezar el proceso, ¿no? Desahogo de pruebas y todo esto que conlleva. Que lo tiene que pasar interno, en el reclusorio. Aunque pedían que lo hiciera externo y no. No creo que cambie nada, salvo la evolución de las pacientes. Rosalba Olmos Chimal, de Ecatepec, 65 años. Solo llamo para felicitar a mi novio, Mario Méndez Acosta. Que se la pase muy bien. Le deseo lo mejor y muchos días de estos. Qué amable, muchas gracias. Susana Sánchez, seguro Dora nunca ha perdido un hijo, por ello opina así. Uno como padre quiere hacer lo que sea. En este caso, lo mejor es no hablar del tema. No. Dora, perdón. No, no, no. No se necesita vivir una experiencia tan dramática como perder un hijo y finalmente se lo ha perdido o no, es a lo que a usted no le importa. Pero aquí la situación es muy clara. Su estado crítico de salud, en un momento, no acepta mayores posibilidades. Están bajo un tratamiento. Fueron atendidas inmediatamente. No se trata de buscar desesperadamente nuevos diagnósticos o ayuda especializada. ¿Quieren ayuda especializada? Que las trasladen a Estados Unidos, a Boston, a Nueva York, la misma área hospitalaria de Houston. Ahí sí para que vean. Pero tenemos que adaptarnos a lo que hay. Y las lesiones son graves. Las secuelas pueden ser terribles. Y aquí lo que se busca es calidad de vida. La desesperación. Si hay que comer de borrego, me lo como. Pero no es el caso. Y nunca se puede hacer un comparativo para dar una opinión en cuanto a la vida personal. Yo me baso en los diagnósticos y en la descripción que han hecho, tanto los paramédicos que las atendieron, como la misma familia. El padre de una de ellas habló del destrozo en un 90% del cuerpo de su hija, partiendo de un traumatismo planoencefálico. No, no, no. Y no se trata de que mejor no hable, ¿no? Fíjese que mi trabajo aquí es hablar y dar una opinión. Y repito, si he perdido o no, es que a usted no le importa porque no hay un punto de comparación. Y yo le digo porque le pregunté expresamente a Dora, para que aprendamos los demás. Cuando llevamos a un familiar y el médico nos dice sus opciones, sus posibilidades de sobrevivir son el 20%, deberíamos de entrar en otra realidad, en la realidad del 20%. Ya ni siquiera el 50%, cuando es el 50%, bueno, dice uno, estamos a la mitad de probabilidades. Es lo que dicen los tanatólogos, a veces antes de que alguien se muera debemos esperar, que es muy probable que se muera, y prepararnos en ese sentido. Por eso, educarnos, todo tiene un principio y un fin, y hay que asumir las cosas. Por eso mi pregunta era, en ese sentido de esta mujer, a mí me parece que alargan su sufrimiento, cuando la realidad es infame, y están en el 20%. No sé si eso podría ser una enseñanza para todos los demás. Cuando tenemos un problema de ese tipo, un familiar, un perro, no hay una decisión más espantosa. Cuando a uno le dicen, tu animal está muy mal, ya no va a tener calidad de vida. Y entonces, dice uno, ¿qué hacemos, doc? Hay que ayudarlo a bien morir. Mario. Claro, porque el animal no juzga que le está pasando. Él simplemente sufre. Una persona, por ejemplo, que esté sufriendo, así en ese plan, sabe qué le va a pasar, sabe en qué puede ocurrir. Puede decidir no entregarse a la muerte. Entonces, por eso es distinto, por eso no procede automáticamente proponer la eutanasia, sino que ahí procede la lucha, sobre todo si la persona no se resigna a morir. Eso es muy importante. No solo la persona, Mario. Si cualquiera de los familiares de nosotros estuvieran graves, ¿quién no haría el último intento por salvarle la vida? Claro. Es lo humanamente natural, pero también hay que entender que hay familiares que es más probable que se mueran antes que nosotros. Siempre. Siempre.